guerra sucia, afectando, pues miren cómo de un tuitazo lo echan para abajo, porque ellos solitos se hacen su guerra sucia, no sé si tenemos el tuit de ayer, miren nomás, es de hoy, miren qué belleza, pues nosotros no tenemos que hacer guerra sucia, pues nada más tenemos que regalarle un retuit a Calderón, porque aquí está, para que no quede ninguna duda, qué es lo que representa la candidata del PRI y del PAN, quién convirtió a México en un narcoestado, Felipe Calderón, con Xochitl Galvez que ahora está en España, se la pasó en Estados Unidos, más de una semana, ahora está en España, hoy es domingo, a lo mejor se echa una paella con Salinas, que también vive allá, pero miren, toda su idea del narcoestado, pues se viene abajo con esto, quien convirtió a México en un narcoestado fue Felipe Calderón, y aquí está la candidata del PRI y del PAN, pues celebrando en España, muy juntitos, qué dice Calderón, ah mira, abordaron la problemática de educación, salud, invita a votar, no hablaron de seguridad, yo creo que se le pasó a Calderón, le hubiera recomendado a alguien de Secretario de Seguridad Pública, hubiera estado mejor ese… ¡Gracias! ¡Gracias!